Pero se escuchan como ruidos de ovnis, de cazas o de a saber que son ¡Bro! 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 ¿Qué coño es eso, bro? Buenos días, chicos. Me acabo de levantar. Literalmente tengo una cara de partido que no me lo aguanto. Pero tengo por aquí una bandera de Estados Unidos y creo que Ruby y Excel están durmiendo. ¡Ruby! ¡Exacto! ¡Chavales! ¡Estados Unidos! ¡Let's go! ¡Bro! ¡Oh, cabrón! ¿Qué chicos estáis? Chavales, a ver, mala noticia. Son las 10 y 34 y a las 11 tenemos el check-out. Así que, arriba. Eso tú, yo he comprado el hotel. Bueno, Ruby, para bromas. Tenemos que abandonar el hotel en 20 minutos y no nos cobran otro día más. Así que, arriba, cabrón. ¡Qué locura, chicos! Acabamos de llegar ya al hotel. Estamos aquí con todas las maletas. Pero lo primero que se ve son un montonazo de máquinas de casino. O sea, fijaros que hay muchísimas máquinas de casino, de esas tragaperras, de un montonazo de juegos, un montonazo de cosas. Y toda la gente que juega a estas máquinas es gente, o literal, o que es multimillonaria. O simplemente turistas. Así que, bueno. Como aquí, chicos, la mayoría es a los 21 años. Yo que tengo 18, no puedo jugar a estas máquinas. Y también muchísimos consumidores, la verdad, ¿eh? Y mirad, chicos, tienen tiburones y muchísimos peces más. O sea, de hecho, tienen un acuario aquí en medio del hotel más lujoso y más grande de Las Vegas. Y mirad el tamaño de este tiburón de aquí. O sea, literalmente. Creo que mide más de medio metro o así. O sea, es una completa locura. Y mirad, chicos, no sé si sabéis qué pez que es ese de ahí. Es Dory, la mismísima novia de Nemo. ¡Dios mío! ¡Mirad, mirad, mirad! Le acaban de dar de comer al tiburón. No sé si lo habéis visto, gente, pero le acaban de dar de comer al tiburón. ¡Dios! ¿Has echado otra vez? ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Oh, no, no, no! ¡Qué locura, bro! ¿Has visto? Mirad, chicos, la manta raya. Mirad cómo han venido todos los peces por la cara aquí a comer. ¡Ojo, tiburón! ¡Dios! Y mirad la manta raya. Mirad, chavales, la manta raya. ¡Qué locura, bro! ¡Son enormes! Y todo esto, chicos, está en medio del hotel. O sea, hay un montonazo de tiendas, como os he dicho, y luego también hay un acuario y un casino. La pregunta que todo el mundo se hace es qué esconden en el Área 51. ¿Por qué está tan vigilada, tan protegida y por qué hay coches que te siguen si vas a la puerta y te vigilan durante todo ese rato? Según el gobierno, en el Área 51 hay armas desconocidas, las cuales no sabemos cómo son en la actualidad. También se trabaja mucho en el tema de aviación, ya que nosotros mismos hemos visto satélites. ¿Podéis ver? Pero es como una antena gigante girando, dando vueltas y al lado hay como... ¡Mira, gente, gente, gente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Let's go, vámonos! Hay gente que vive cerca de esos mismos satélites, los cuales no pueden dar información a sus familias. Y de hecho les mienten por no decir que trabajan en el Área 51. Y sí, puede ser que trabajen con el tema de creación de nuevos aviones o, por ejemplo, ovnis, o incluso pueden llegar a ver aliens dentro de esa misma base. Esta base militar fue grabada en el 1955 por la CIA, así que, bueno, es hora de indagar un poquito sobre ella y de ver qué es lo que nos esconde. De camino a la del 50 y lo hemos probado por una tienda que hay muchísimos objetos ya de aliens. De hecho, prácticamente la tienda entera está equipada para cosas de supervivencia de aliens o cosas así. O sea, de hecho, mirad, todo esto, chicos, son como herramientas de supervivencia. De hecho, esto es para hacer como unos juegos de colores. Y un montonazo de objetos, por ejemplo, por si te quedas tirado en la carretera, son como luces de colores. Y hay muchísimas cosas más de supervivencia en el caso de que te quedes tirado aquí. Así que ahora sí que sí, chicos, con todo comprado, es hora de poner rumbo al Área 51. Hemos venido a hacer, chicos, un rato nocturno y quiero que veáis ahora mismo dónde estamos. Estamos en una especie de restaurante motel que se llama Little Ali, que está super cerca del Área 51 y mirad que está todo decorado de objetos o de cosas de aliens. Por ejemplo, tenemos este monigote por aquí que está bastante reventado ya. Luego, fijaros que también tenemos aquí como una especie de cartel y decoraciones y demás. Y esto, chicos, es un motel que está a unos 2 o 3 minutos del Área 51. Y este sería el restaurante que está totalmente ambientado. De cosas de aliens, de ovnis, como veis por aquí. Pero fijaros en eso que hay ahí al fondo. Mirad, acompañadme. Este sería, chicos, como el bus que tienen por aquí. Mirad, qué guapo. Welcome to the little alien. Y estos, chavales, de aquí sí que vais a flipar porque es una completa locura. O sea, mirad, tiene aquí como un camión con un montonazo de luces. Esto está reventado. No sé si será una bala o qué será. Es un camión con una grúa detrás que sujeta un ovni. O sea, esto es un maldito ovni. Mirad, que está todo lleno de pegatinas del Área 51. De cosas, no sé si serán emblemas o símbolos de trabajadores o de especies de equipos militares. O sea, realmente no sé ni qué estoy diciendo. Pero mirad todo lo que tienen por aquí. Lo de los aliens, literal, que es una locura aquí. Para la gente que sea aficionada a los aliens de verdad, os recomiendo venir a este sitio. Porque la verdad que a mí también me gusta mucho integrar en estos temas. Y esto me tiene totalmente alucinado. O sea, mirad todo esto. Este sería como el cartel de restaurante o motel. Esto de aquí, o sea, es una locura. Mirad, gente. Que esto es como información del sitio donde estamos. Pero esto, bro, ¿qué es esto? ¿Escucháis el ruido? ¡Guau, taca! O sea, mirad que va con un candado. No sé qué será esto. Es una locura. O sea, está sonando todo el rato. Va con un candado. Esto debe ser como una antena. No me lo puedo creer. Hay una cámara ahí. Hay una cámara que de hecho nos está grabando. Pero bueno, nosotros también la estamos grabando ahí. Así que... Dios mío, mirad esto de aquí. ¡Hola! Esto está en el suelo. Esto está en el suelo, chavales. Esto no sé qué estarán aquí. Y pone que no subamos, o sea, pone que danger. Pero no sé qué debe ser esto de aquí. Te está sonando todo el rato. Pero real, me estoy rayando muchísimo. Vamos a irnos ya. Porque es hora de ir a lo que es la puerta del área 51. Mirad, chicos. Me acabo de encontrar ahora mismo, como en una basura o algo así, el juguete de algún niño perdido. Pero lo que me rayo es que tiene colo. O sea, mirad que esto es... Esto es antiguo. O sea, fijaros que mirad, ¿eh? Hago así. Y esto es totalmente antiguo. Ahí está polvo. Voy a llevármelo, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? O sea, porque está como en una basura. En un sitio que no adquiere. Pero la verdad que raya bastante, bro. Qué locuros. Hemos encontrado el juguete de un niño perdido aquí en el área 51. Mirad que esto está como desgastado. Lo que es el juguete está totalmente nuevo. Fijaros que aquí detrás pone Alien Stalker Deluxe Adventure. Y pone Thogest Toys to the Wildness. Y luego terminamos, chicos. Esta zona de aquí está como llena de habitaciones del hotel y demás. Y esto es como una especie de restaurante que tiene un ovni totalmente en el medio. Aquí va todo con pestillos y cerrojos para no desvelar los secretos. Chavales, mirad lo que he encontrado. He encontrado un juguete de un niño perdido o algo, bro. Bro, ¿qué hace? ¿Qué hace cerrándose esto? Hola, bro. Mira, bro, mira, mira. Mira, bro, fíjate que tiene polvo, bro. Mira, rasca ahí. Hostia, hostia. Bro, he visto que he encontrado. Debe ser el juguete de un niño perdido o algo, bro. Tiene como polvo. Estoy aquí muchísimo tiempo. Mira, bro. Pero no se lo metas en el coche, bro. Mirad, chavales, que aquí en medio de la nada nos hemos encontrado un coche. O sea, literalmente con una luz verde de Aliens. Y hay cuatro Aliens dentro. Uno, bro. Qué mal, bro. Y uno y ahí hay otro que es como una chica. Extra, bro. Mira, mira eso de aquí dentro, bro. Bro, qué barbaridad. O sea, mirad que hay aquí otro Alien y están todos como disfrazados ahí como una botella. Bro, qué mal rollo, bro. Mira esto de aquí, chaval. Qué locura. Esto es como una estación que de hecho, chicos, aquí se puede echar gasolina. Mirad cómo se llama la marca de gasolina de aquí, de Rachel de Nevada, del pueblo donde estamos ahora mismo. Y esto sería pues para comprar snacks y más y pagar la gasolina. Esto de aquí, chicos, ya es lo que más me impresiona. O sea, ¿qué cojones es esto o qué hay aquí dentro? Bueno, Área 51. Bueno, hay aquí el logo del Alien, pone Mother, está como vallado por vallas eléctricas que están suboxeadas. Y esa luz ahí, bro, ¿qué cojones es eso? Estoy flipando, bro. O sea, esto de aquí dentro, chavales, no sé realmente muy bien lo que es. Oh, bro, la valla está rota. No sé, la paso por aquí, ¿pasará algo? No pasa nada, bro. Qué locura. A ver, ¿qué puede ser esto? Madre mía, bro, estoy flipando. O sea, mirad esto de aquí, bro. Pero voy a intentar ir a la luz esa que está. Ahí al fondo. Vale, chicos, estamos ya de camino hacia el área 51, ¿vale? Y por lo visto han apagado las luces, ¿vale? Para que no sepamos dónde está el área 51. Y estamos totalmente perdidos. O sea, mirad que el camino es totalmente infinito. Y la luz está por ahí, al final. Y ahora no hay nada. Qué rayada, bro. Estamos totalmente flipando ahora mismo, bro. Vale, chicos, acaban de encender las luces que os decíamos. Son esos que están ahí en el fondo. Y de hecho nos acabamos de pasar como una especie de carácter. Y atrás es perfectamente ahora mismo. Nos pueden estar vigilando los militares de la 51. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Es una locura ahora mismo lo que está pasando. Mira, mira, ¿veis? Son tres focos que se van apagando como a la vez a medida que nos vamos acercando. Qué locura. Nos tienen totalmente vigilados. Estoy flipando, tío. Mira, hay una luz al lado, bro. Dios, 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 Dios. Hay con muchísimas luces de golpe. Te puedo decir que estamos ya como a cinco minutos de la puerta en el área 51. Acabamos de llegar ya a la puerta. Mirad, chicos, está totalmente vallado. Acabamos de llegar ya. Let's go. Dios mío, ya estamos, chavales. Mirad, 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 mirad. Acabamos de llegar y se está cerrando la puerta a gusto. Dios mío, bro. Qué locura. Bro, nos acaban de encender las luces por la cara, bro. Bro, chavales, nos acaban de encender. ¿Qué? Tío, bro, hay un pavo ahí, bro. Qué locura, bro. Fíjate. Mira, 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 mira. Bro, se está moviendo ya alguien ahí 100%. Me está rayando muchísimo esto. Vale, quiero grabar un poco antes de que nos disparen o nos pase algo. Hola, bro. Bro, que me ha de pagar las luces. Bro, 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 bro. Bro, rubi, 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 rubi. Me estoy flipando, bro. Bro, real, chicos, creo que están jugando con nosotros. ¿Qué cojones? Este es el típico cartel, chicos. Fijaros esto de aquí, esta barbaridad. Por fin hemos llegado. Let's go. Esta la luna como súper cerca, te lo juro. Bro, os lo juro que se escuchan, si escucháis como ruidos de... Cazas, creo que son cazas. O cazas. Mira, allá, algo rojo, ¿lo ves? Mira, 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 mira. Justo ahí. Se escuchan como ruidos de ovnis, cazas. Yo que... Shh. Había escuchado eso. ¿Pero rubi? Pero se escuchan como ruidos de ovnis, de cazas, obvia. ¿A saber qué son? Bro. 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 ¿Qué coño es eso, bro? Bro. Bro, what is this? ¿Qué coño es esto, bro? Bro, what is this, Mouthflap? Bro. ¿Qué coño es esto? Bro. Chavales, ¿qué está pasando, bro? ¡Dáme, seguí en pola! Bro, vámonos, 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 vámonos. Bro, 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 wait, wait, wait. ¡Bro, bro! ¡Sube, le rato! ¡Vete, bro! Bro, 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 ¿qué está pasando, bro? Bro, hay que huir, hay que huir 100%. ¿Qué está pasando, bro? ¡Bro! Te estoy flipando, bro. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha sido eso? Han dado las luces y las han apagado. Y de repente, ha empezado a sonar una sirena de toda área 51, bro. ¡Bro, qué locura, bro! No, 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 no. Nos anda una lista. Oh, my god. Nos anda una lista. El la puta es la lista. Oh, my god. What is this? ¡Oh, my god, no! Estoy literalmente... ¡No, go! Let's go, run, 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 run. ¡Uy, hay que huir 100%, haré. ¡Huir de aquí ya, bro! Nos siguen o algo, ¿verdad? ¿Habéis tocado algo para que entiendan a sonar? No, bro, que simplemente nos acercaba el cartel Va a ser con Rubio y Carmelo, he dicho Se escuchan ruidos de hombres, ¿por la cara? ¡Pii! No, bro, te llevabas media hora para subir Mira lo que acaba de pasar I need a drink ¿Dónde está la sorpresa? No hemos podido grabar casi nada Por lo visto, chicos, esa luz que veis ahí al fondo Nos ha dicho Mutslap que es la policía que nos estará mismo espiando Por todo lo que ha pasado, literalmente se han encendido las luces Ha empezado a sonar la alarma del área 51 Y estamos ya corriendo, huyendo para el hotel No os lo juro que no tiene sentido, bro Se nos están enseñando ahora mismo la policía Los militares, desde ahí al fondo, desde las montañas Ahí está la luz Chavales, estamos siguiendo ahora mismo dos coches Acápate que no se nos vea Oye, está literalmente atrás, bro Bro, que no se están ahí al lado, bro Tenemos dos coches detrás nuestra Están al lado, escapemos Una furgoneta por ahí Son dos furgonetas Son dos furgonetas Bro, son de 24 Oh, 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 oh Qué locura Qué cojones acaba de pasar Qué mal lo he pasado, chavales Qué mal lo he pasado así en el momento de mi vida Qué locura Yo creo, chicos, que los dos coches de aquí detrás Nos estaban vigilando perfectamente Porque de hecho he visto muchos videos por YouTube De gente que habría que leer 51 Y les ha perseguido un furgón blanco Pero en este caso eran dos furgones blancos Que han dado las luces Nos han inspeccionado para saber cuántos éramos Quienes éramos Ya que cuando estábamos en la puerta Han dado las luces para vernos nuestras caras Nos habrán hecho fotos Y ahora nos estaban persiguiendo Los juro que es lo más random que he vivido nunca Y ha pasado aquí en el área 51 Sí Mira, estás, un coche se está acercando ahora mismo No, 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 no Viene un coche Viene un coche Viene un coche Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene Y pues sí, chicos Ya estamos todos por aquí Que nos vamos ya para el hotel Pero fijaros que ahí al fondo está la luz Viene área 51 La verdad que es una completa locura Todo lo que ha pasado Así que simplemente Dejen de pedir que todo Todo, todo el mundo Se suscriba al canal O sea, reventéis Este botón de aquí abajo Y si llegamos a más de 5.000 subs En 24 horas Me comprometo mañana A volver al área 51 Grabar todo, todo lo que pase Y saber que ha pasado realmente Con esa alarma De los militares Del área 51 Y si llegamos a más de 5.000 subs